El biógrafo de Prince Charles criticó a Meghan Markle y al príncipe Harry por su decisión de hablar con Oprah Winfrey a principios de este año. Jonathan Dimbleby, quien escribió Prince of Wales a Biography, cree que la entrevista de dos horas de Meghan Markle y el príncipe Harry con Winfrey fue inmerecida para la reina y su familia. Y calificó el chat de decir, todo como vicioso, cruel y horriblemente egoísta, hablando en el Festival Internacional de Buxton en Derbyshire. El señor Dimbleby también dijo, creo que la entrevista fue una gran vergüenza, creo que hizo un gran daño de un tipo que fue inmerecido para la casa real y específicamente para la reina y su familia. Hablando sobre los comentarios del príncipe Harry sobre el príncipe Carlos y su relación, el señor Dimbleby dijo, los comentarios de Harry sobre su padre, simplemente no entiendo. Creo que hay ciertas cosas que debes decir y hacer en privado. Creo que muchas de las insinuaciones que hizo no fueron consistentes con los hechos. En su libro, Dimbleby informó sobre la difícil infancia del príncipe Carlos, revelando que el príncipe de Gales había sido intimidado en Gordonestown, que el internado escocés elegido por el príncipe Carlos. El historiador también describió la educación del príncipe Carlos como solitaria, con la reina representada como una madre lejana y el duque de Edimburgo como un padre autoritario. Además, Dimbleby dijo que el príncipe Carlos se sintió presionado por el difunto duque de Edimburgo para casarse con la princesa Diana, a pesar de no estar enamorado de ella. Dimbleby también dijo que había conocido al príncipe Harry en el pasado cuando era joven y lo recordaba como un hombre encantador y muy agradable que sirvió muy bien en las fuerzas armadas. Sin embargo, dijo estar muy decepcionado con su comportamiento reciente. Y agregó, sentí que estaba siendo guiado un poco por la nariz por su esposa. Hablando con la señora Winfrey, Meghan y Harry lanzaron acusaciones dañinas de racismo y negligencia contra la familia real. Y agregó, sentí que estaba siendo guiado un poco por la nariz por su esposa. Y agregó, sentí que estaba siendo guiado un poco por la nariz por su esposa.